Soy Celosa de Ana Jasmín Desde que te conocí Ya no he podido olvidar Tus ojos dulces y bellos Como implorando un amor Un amor que yo te di Blanco y puro como un lirio Porque para mi no hay vida Si a mi lado no estás tú Y estoy celosa De que puedan disfrutar De ese amor maravilloso Que tú me diste a mi sola Y estoy celosa De tus miradas, tus besos Y esa ternura infinita Con que me tratas amor Todo lo que tengo ahora Me nació cuando te vi Y si algo de eso me quita Me destrozará la vida Porque un amor como el nuestro Es la luz, es la alegría Es el aire que respiro Y el agua donde me miro ¡Para copa! ¡Para! Gracias por ver el video.